¡Somos la tarde! Para la modelo también, por favor. Íntegro, íntegro de encaje. Ya estuve chismeando la Pachi. Mirá lo que es divino. La verdad que es un sello único. Tiene muy, pero muy linda ropa. Este vestido está fantástico. Sumamente sencillo y fino. Para un cóctel, para un casamiento también. Para un casamiento, para un cóctel. Es más, eso. Sí para un casamiento de civil, ¿por qué no? Y tenemos el calzado, señor director, que hoy lo acompañamos con unas sandalias bellísimas también, en toque de metalizados. Fíjate vos lo que es el taco. Bellísima, con el cinto, combinación en dorado y plateado. Es decir, que lo podés combinar fácilmente también. Y sobrio, eso es lo que me gusta decirlo, ¿no? Que es bastante sobrio, no es tan... Elegante. ...llamativo el plateado y el dorado. Bueno, en la ropa sello único. Te invitamos a ingresar al Facebook. Fíjate vos los diseños que vas a encontrar. Estos vestidos únicos, así como lo marca el nombre de este Facebook, al cual vos tenés que consultar para encontrar estos diseños. Los encargas, los compras. Es una persona santafesina que se dedica a la comercialización aquí en Santa Fe de estos diseños exclusivos. Y también en el calzado, por supuesto, te invitamos a pasar por Bocanero. Aquí tenés las direcciones. Por ejemplo, Aristóbulo y Castelli. Y Casa Central, Mendoza 2662. Adiós.